Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar ahí al otro lado como todos los días acompañándonos, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Hola compañeros lindos, bueno yo me quiero tomar un segundito por algo personal, que quiero dedicar este programa a toda mi familia, estamos todos muy conmovidos y muy tristes, ha sido una semana muy dura en cuanto a lo familiar, falleció mi tío el martes pasado de COVID y hoy falleció mi tía, su esposa, estuvieron juntos por más de 50 y pico de años, 53 años de casados, de COVID los dos estuvieron bien hasta el día 7, 8 y después, bueno como lo mismo que escuchamos y vemos todos los días desde que empezó esta bendita pandemia hoy me toca en mi familia, así que abrazarlos a ellos, ellos están en Rosario, Rosario está en una situación muy complicada, solo pudieron ir a despedirlos sus hijos, ni siquiera sus nietos, ni sus hermanos mi mamá, mi amor que la amo, pero bueno eso, abrazar a mi familia en este momento tan particular, tan de mierda, tan doloroso, que nos toca atravesar a nosotros hoy y a tanta gente del otro lado, con estas pérdidas inexplicables y con esta sensación de que uno se queda como a medias, viste, al no poder despedir, al no poder asistir, al no poder acompañar a mis primos, estar, nosotros somos una familia muy numerosa y muy unida y han sido días muy tristes y bueno, así como de alguna manera acompañamos el dolor de nuestros televidentes y amigos que están ahí del otro lado, hoy quería compartirlo con ustedes como, como nada, acompañando el dolor de los otros también, no porque uno no sea consciente del dolor, sino que por ahí cuando te toca tan de cerca, uno se da cuenta doblemente de lo que significan las pérdidas y el no poder despedirse y el no poder acompañar a quien uno ama, así que desde acá no solo a mi familia, sino a todos, a todos, a todos aquellos que han pasado y están pasando por momentos dolorosos, no solo por el COVID, sino también otras pérdidas que tampoco han podido despedir a sus familiares y deseando que todo esto pase pronto, que todo el mundo pueda tener su vacuna, que todo el mundo reciba su segunda dosis, mis tíos solo tenían la primera y deseando que podamos salir adelante y que pronto vamos a salir adelante y que esto tiene que ser siempre con esperanza y con muchísima fe, que el tiempo curará los dolores de todos y estamos acá para acompañarnos, me parece que lo importante es que nos acompañemos, que es un momento que nos toca pasar a todos y lo importante es acompañar y sentirse acompañados, sentía que, nada, lo quería compartir. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!